Has sentido que no hay nadie junto a ti Te has sentido olvidado sin saber a dónde ir Has sentido que quisieras solo oír Y si te caes, no te van a oír Pero cuando miré hacia arriba, Connor estaba ahí Ese es el regalo que me dio Él me enseñó que no estoy solo, nadie lo está Ese es el regalo que nos dio a todos Ojalá Le hubiéramos dado eso a él Así que Más que la soledad se borre al fin Tal vez es momento de que dejes de sufrir Si fe no tienes para continuar Alguien ya te va a encontrar Así Yo sé que a ti vienen y de ti han de cuidar Si te atrapó la oscuridad Y no hay un amigo de verdad Si derrotado crees que estás Tú brillarás La luz del sol te abrazará Muy alto irás Te levantarás El dolor quedó atrás Tú brillarás Tú brillarás Tú brillarás Tú brillarás, tú brillarás. ¿Ya habías visto esto? Empezaron a compartirlo y mira, está en todos lados. Esta mañana tenía 30 vistas. ¿Y cuántas tiene ahora? 723. 2,326 vistas. 14,359. Todavía no entiendo qué pasó. Tú lo hiciste. Ya jamás desconocido tú serás. No puede ser. Todo el mundo tiene que verlo. Y cuando pidas ayuda, solitario no estará. No puedo dejar de ver el video. 17 años de edad. Son cinco minutos. Te alegrará el día. Rompe el silencio. Te van a oír. Compártelo con tus seres queridos. Compártelo. El mundo necesita oírlo. Qué hermoso tributo. Conozco a alguien que necesita escucharlo hoy. Así que gracias, Evan Hansen, por hacer lo que haces. No te conocí, Conor, pero al leer las publicaciones... Evan tiene toda la razón. No estamos solos. No estamos solos. Nadie lo está. Nadie está solo. Like. En especial ahora, con todo lo que oyes en las noticias. Like. Compartir. Compartir. Enviar. Gracias, Evan Hansen. Así podemos recordar a Conor. Gracias, Evan. Gracias, Evan Hansen. Vermont. Tampa. México. Gracias, Evan. Solo pide ayuda. Gracias, Evan. Se trata de comunidad y amistad. Gracias, Evan. Gracias, Evan. Gracias, Evan Hansen. Si te atorco la oscuridad, no hay un adicto de verdad. Deboca, no crees que estás. Tú brillarás. La luz del sol te abrazará. Muy alto y más te levantarás. El mundo te reveló. Tú brillarás. Tú brillarás. Tú brillarás. Tú brillarás. Desde la soledad y aparece. Tú brillarás. Tú brillarás. Estirando el vacío. Surte al poledá para comenzar. Tú brillarás. Tú brillarás. Tú brillarás. Tú brillarás. No hay más soledad, no hay más soledad, no hay más soledad, no hay más soledad. Si te atrapó la oscuridad y no hay un amigo de verdad derrotado, ¿crees que estar? Tú brindarás, no hay más soledad, no hay más soledad, no hay más soledad, no hay más soledad. No hay más soledad, no hay más soledad. No hay más soledad. No hay más soledad.